Bienvenido a esta ya tradicional jornada media en nuestra semana de animación. Recordaros que para nosotros es la segunda semana, empezamos con ficción, imagen real, animación esta semana, este fin de semana, todo aquí en el Museo del Diseño. Y la próxima semana, la semana de documental. Entonces, un año más, tenemos el placer de colaborar con 3D Wire, José Luis, con la colaboración de media. Es como un tripartito interesantísimo. Juntamos fuerzas, la jornada ha sido organizada por José, por 3D Wire, para Motion. No sé ya cómo presentarte, que tienes 20 empresas y estás en patas en todo el planeta. Y nada, pues le dejo la palabra para presentar esta jornada. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias también a Alex y todo el apoyo que nos dais año tras año. Nos encanta hacer esta píldora que llamamos 3D Wire. Ya sabéis que el evento principal se celebra en Segovia todos los años. Este año va a ser del 4 al 7. Y tenemos el décimo aniversario ya entre manos, así que esperamos montar una fiesta muy gorda. Y bueno, la idea aquí, sobre todo, este año siempre estamos buscando entre los tres un leitmotiv o algo que lo una. Y este año hemos tirado un poquito más por la parte de videojuegos, pero mezclado también con animación. Esos proyectos que están un poco como en el límite, como en la frontera. Que a nosotros desde 3D Wire nos encantan. Entonces, bueno, vamos a tener una conferencia, luego a ver unas pequeñas presentaciones y un networking. Al final, que la idea es eso, pues que os conozcáis. De hecho, ha sido muy divertido porque algunos de los ponentes no se conocían entre ellos. Y yo diciendo, pues si estáis en Barcelona, o sea, de verdad, ¿qué os pasa? Salid de casa. Entonces, nada, luego ya después de la presentación de Alex, que nos va a hacer aquí un coloquio muy interesante, un diálogo, pues empezaremos con la que es la conferencia y luego con las charlas. Entonces, bueno, le paso el testigo al jefe. Muchas gracias, José Luis, Roberto. Este es un romance que celebramos cada año en nuestro terceto particular íntimo y colectivo al mismo tiempo. Bueno, estrenamos sede esta vez, es Design Hub. También agradecerle a Design Hub por acogernos. Nos gusta el espacio. Esperemos que sea provechoso para vosotros. Yo estoy muy contento de colaborar con vosotros. Primero, porque estaba pensando, ¿qué les digo la audiencia ahora en estos cinco minutos, dos minutos, un minuto de texto institucional? Pues conceptos básicos. Media busca puentes entre intersectoriales. De ahí la idea de hacer el puente animación con videojuego. La siguiente es juventud, talento. ¿Cómo se conecta con el nuevo talento con las empresas? Con lo cual también está ahí uno de los elementos que media busca. El talento y las empresas. Y después, todo el tema que tiene que ver con startups y la agenda digital. Yo casi os diría que ya sé que suena un poco a veces aburrido el tema europeo, pero el tema candente que ahora está en Europa es que se cuece la agenda digital y el single digital market. Por tanto, no os seguid la pista a lo que marca, porque de ahí vamos a vivir todos los ciudadanos europeos. Yo os he hecho ya elementos de venta. Y ahora, sin más, ya he terminado la presentación. Espero que se aproveches a la jornada profesional que José Luis ha preparado con Bea, de la mano de Roberto y Media, Creative Media Cataluña. Y ya está, podemos empezar cuando queráis. Gracias. 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 Gracias.